Atención a lo que viene ahora porque es muy interesante. Probablemente muchas veces antes de salir a comer, de ir a algún lugar, de reunirse, de juntarse con alguien, ustedes piensan y dudan entre qué sitios ir y lo que le recomiendan y lo que le sugieren, pero por primera vez creo que la ciudad cuenta con un foro gastronómico en el cual se pueden discutir, proponer, sugerir, criticar algunos lugares donde ir a comer. Y para entender un poco cómo funciona todo esto, vamos a recibir a quienes son, como decía en la presentación, comisarios gastronómicos que están recorriendo los lugares y contándonos cómo se come en Paraná y en Santa Fe, los responsables de Mejoremos la Gastronomía en Paraná y Santa Fe, que son Gervasio, Esquivel y Mariel Herrera, a quienes les agradecemos que hayan venido. ¿Cómo ha sido esto de hacer este trabajo? Bueno, antes que nada agradecerte, Cristian, el espacio, realmente muy contento por estar acá con vos. Bueno, Mejoremos la Gastronomía surgió con la idea de generar un espacio de opinión y guía gastronómica, como bien dijiste, contar con un lugar donde la gente pueda sugerir, proponer, contar experiencias, donde la idea siempre sea mejorar cada establecimiento con el fin de que la ciudad también vaya creciendo en esa materia. Aportar un poco de la experiencia de cada uno. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo lo ha tomado la gente? Bueno, el punto de vista, nosotros hablamos desde el punto de vista del consumidor. Vamos a cenar y damos nuestro comentario. No es una crítica de la cocina, de cómo está preparado el plato específicamente, sino que lo que decimos es fundamentalmente, bueno, la atención en primer lugar, el ambiente en general, y bueno, por supuesto la comida, cuánto tarda de una vez que uno pide, cuánto tarda en llegar a la mesa, y el precio, y eso generalmente se comparte. Individualmente, vamos a comer y lo compartimos, los que integramos el foro, que somos muchísimas personas. ¿Cuántas personas son? Y alrededor de 12.000 ya. Claro, ha crecido. Ha crecido mucho. Es un fenómeno, ¿no? Sí, la verdad que Paranal ha adoptado bastante bien como propio, pero más como te decía Mariela, por el hecho de tener un lugar donde opinar común, ¿no? Como opinaría cualquier consumidor. No va uno a criticar la presentación de un plato, si está en su cocción justa, o sea, somos consumidores estándar, ¿sí? O sea, es lo que busca cualquier persona a la hora de salir, que dice, bueno, ¿a dónde puedo ir a comer tal cosa? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Qué tal me atendieron? Y después algunos ahondan un poco más en lo que es la limpieza y otro tipo de detalles, ¿no? Pero más que nada es el cliente estándar. Y también en Santa Fe, ¿no? Porque yo he visto comentarios de algunos lugares de Santa Fe. Se ha expandido mucho y también en todo lo que es el territorio Paraná Campaña. Han surgido nuevos lugares que gracias a grupos también se han dado a conocer. También propuestas como Pasillo Caseros, que es una vez, dos veces al mes que se realiza, o como el viernes anterior, que se hizo una exposición árabe con comidas típicas. También realmente ha dado lugar a todo eso y también para la gente vegana o para la gente celíaca que conozca un poco también qué propuestas tiene Paraná para eso. Qué notable, porque uno por ahí no dimensiona la variedad de cosas que hay para hacer. No sé si circunscribe por ahí a una oferta muy chiquita, ¿no? La oferta a nosotros nos parece que ha crecido, no solo en lugares, sino en variedad. Y en eventos como estos que mencionaba Gervasio. ¿Y los dueños de los locales? ¿Cómo lo toman? ¿Se enojan? Porque yo veo que por ahí la gente es crítica, dura, con razón o no, pero se pone muy crítica. Mirá, hay de todo. Realmente los que menos se enojan son cuando los comentarios son buenos. Pero normalmente los comentarios son en pos de mejorar. A veces suele haber mensajes un poco picantes, ¿no? ¿Agresivos o no? Pero tratamos de limitar, porque siempre cuando la intención es construir, se dejan. Ya cuando van por otro lado, tratamos de obviarlos, ¿no? Entonces hay muchos gastronómicos que no lo han tomado bien. Hace un tiempo se dio a conocer el caso de una curita en un establecimiento, donde fue muy comentado. Y después poco más, otro caso similar, donde los dueños obviamente no lo toman bien porque están perjudicando su establecimiento. No lo ven tal vez como una opinión de decir, che, queremos que tomen en cuenta y que consideren estos problemas. O sea, las falencias que están típicas, te repito, como busca un consumidor estándar, ¿sí? Quiere salir y pasarla bien. Porque uno va y dice, bueno, yo voy a gastar tanta plata y medianamente pretende buena atención, comer bien y salir conforme. Claro, los gastronómicos forman parte del foro también. Tenemos gente ahí que tiene sus locales y obviamente está pendiente de los comentarios, que no son solo nuestros, sino de gente que entra solo a comentar su experiencia. E incluso hay gente que entra a preguntar dónde voy a comer, dónde se come un buen plato de esto, una buena parrilla. Y bueno, ahí los distintos usuarios de la página van... Le van sugiriendo, responden. Sugiriendo. Eso es interesante. Pero supongo que cuando ustedes van, que los conocen, ya los van a atender re bien. Bueno, las imágenes hablan de eso. No, Cristian, la verdad es que no nos ha ido bien siempre. Tuvimos dos oportunidades en las que, bueno, en una sin ir más lejos, nos dijeron, si no les gusta, no vuelvan más. Y es lo que tratamos de evitar. Ah, qué bien. O sea, nosotros no vamos con la intención de matar a nadie. O sea, nos juntamos una vez por mes, se elige un lugar al azar, por medio de una votación también que hay, ¿no? Entonces, normalmente es un miércoles al mes. Entonces, bueno, si vos ves llegar a un malón de personas y decís, che, estos vienen del grupo. Y si es día miércoles. Y si es miércoles, somos nosotros. Claro, tal vez. Esta vez, bueno, como ves en las fotos ahí. Pero la verdad es que nos han atendido en la mayoría de los lugares muy bien. Ahora estamos pensando también en salir a Santa Fe a comer. Claro. Nos han invitado, incluso este fin de semana hubo una presentación de vinos también, que está muy relacionado con el tema gastronómico. Yo les he hecho caso en algunas cosas, ¿eh? Sí, sí, se les había descubierto cosas muy interesantes fuera de la oferta gastronómica tradicional, común, por ahí, como decía, uno se circunscribe, se reduce a lo que conoce y está bueno experimentar. Por ahí le da miedo cuando no tiene referencia. Pero cuando ve que gente ha ido y cuenta y le aporta datos y coincide y sugiere, es interesante. Para la gente que quiera ubicarlos, entonces, en Facebook se llama Mejoremos la gastronomía de Paraná y Santa Fe. Correcto. Así los encuentran, se pueden hacer amigos, se hacen fans de la página. La intención, incluso estamos hablando con gente del polo tecnológico de la provincia, es también generar una aplicación para celulares. O sea, la idea del grupo es que vaya progresando, ¿no? Entonces vos desde tu celular, por medio de una aplicación, vas a poder no solamente calificar, sino también ver qué propuestas tenés en la zona litoral. ¿Esto tiene algo parecido en otros lugares? ¿Saben si existe en otros sitios? Correcto, hay muchos. En Santa Fe hay un lugar también, hay un espacio en Facebook y hay también aplicaciones para celulares. Así como lo estamos proponiendo nosotros, yo no he visto... No comerciales, quiero decir eso. Sí, lo nuestro no es con fin comercial, es más que nada... Servicio. Proponerle a la gente un espacio donde sugerir y también opinar, siempre en pos de mejorar, Cristian. Esa es la intención. Ojalá que todos lo entiendan así, tanto los usuarios, los que participan, como los responsables de los comedores. Mejor vemos la gastronomía, consulten, cuando escriban, cuando se hagan amigos, digan que vieron la nota, si ellos tienen interés. Bueno, hay muchos beneficios a veces que da también la página, hay descuentos que se dan por mencionar el grupo en algunos establecimientos, o sea, está bueno, está bueno para ese lado. Estamos viendo la gastronomía. Felicitaciones, porque está buena la iniciativa. Ahí me parece que suma, contribuye a mejorar todo, ¿no? Muchas gracias por la visita también. Gracias. Nosotros ahora pedimos, por favor, un Radiotaxi. Responsabilidad Seguridad Calidad de servicio Trasectoria Cooperativa Radiotaxi 424-5555 1-85-555-55-555555 ball